A mí también. Gracias, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Pueden ponerse aquí detrás de la mesa, porque resulta aquí, 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 detrás, aquí, detrás, porque resulta gracias a Cristina. Yo, Juanito, te venía a dar eso. También, gracias, gracias. Gracias, gracias. No importa, siempre lo tiro, siempre lo he hecho ahí. No tendría nada que ver. Porque querría contar una cosa curiosa, y es que normalmente yo vengo a hacer magia. Yo vengo a hacer magia. Y hoy, además de magia, voy a hacer una película de cine. Porque sabéis que yo trabajo mucho en el cine, trabajo con otro nombre, Tom Cruise, pero vamos, que Raúl... Mira, mira, mira. Entonces me gustaría... ¿Cómo es tu nombre? Perdona. Raúl, no te importa dudar, un momentito, me dejas saber qué tienes aquí, porque siempre hay personas que llevan... ¡Hombre! Raúl, esto lo vamos a tirar, esto no vale. Y ahora, ahora ya, ahora ya sí, voy a hacer una película, una película con las cartas. Entonces sería bonito que se pudieran ver las cartas, yo las voy a mostrar así para que se vean bien. ¿Y con las cartas por qué? Porque vamos a hacer una película, una película que ocurre en Chicago en los años 30. Tú recuerdas Chicago, no has estado nunca, en los años 30 tampoco has estado. Pero es una película de aquellas de gánster, y había una banda, una banda de asaltantes de banco. Y esa banda, que la vamos a representar con las cartas de la baraja, a ti no te importa prestarme un momentito aquí, estas son, estas son, estas son. Siempre llevo ajarme de las cartas de la baraja. Entonces, yo tengo aquí cuatro ases. Estos ases representan los as saltantes. O sea, as saltantes. Y cada uno de ellos representa a uno de los componentes de la banda. Este es el as que dispara y mata a nosotros y se llama el as sesino. El as sesino, el as sesino. El as de pica. Aquí tenemos otro que es el as de corazones. Ponte más cerca de que quieras para que lo vean bien. El as de corazones que es el jefe, el más inteligente. Es el as tuto. El as tuto, as de corazones. Hay uno siempre en todas las bandas, que lo habréis visto, que huele muy mal, que no se lava, que, ¿sabes? Y le llaman el as... Queroso. El as queroso. El as queroso, el as queroso. Y luego ya hay uno que es, uno que es más despistado, que es un poco tonto, un poco burro, decimos en España, un poco burro. Que es el as... No. No, el as túpido. El as túpido, el as túpido. Entonces, este es el as sesino. Miro conmigo, digo. El as sesino, el as tuto, el as queroso, y el as túpido. Entonces, estas son las calles de Chicago, las avenidas de Chicago. Y entonces ellos van a saltar un banco. Y entonces, estas son, pues yo que sé, todas las avenidas de Chicago. Hay aquí un grupito de avenidas, aquí hay otro grupito de avenidas. Vamos a hacer, vamos a construir ahora la ciudad. Cortamos así un poquito, otras avenidas, otras avenidas. Llegan, asaltan al banco, se llevan la pastizara, el dinero, la guita. ¿Tú cómo le dices? La plata. La plata, yo también, la plata, la plata. Y entonces se llevan todo y llega la policía. Vamos a hacer la policía. Llega así y hace. Que el juego no se saldrá bien, pero la policía sale estupendamente. Y entonces llegan los asaltantes que han atacado al banco. Y entonces escapa. Y se van cada uno por un sitio. A mí me gustaría, ¿cómo es tu nombre? Hugo. Me gustaría que me ayudases a perder el asesino. El as de picas que se pierde por ahí. Y empújalo, empújalo para que se vea. Está bien perdido, está bien perdido. El asesino se pierde, sale corriendo, sale corriendo. El as estúpido, el as estúpido. Ese pues se va por entre medio de unas calles, sin más misterios, se va. El asqueroso y el astuto. El asqueroso y el astuto también se pierden. Y a mí me gustaría, ¿cómo te llamas? Hugo, igual que antes. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Hugo, empújalo, se hace. ¡Empújalo, empújalo! Para que se vea que están bien, pero descuádralos, descuádralos bien. Para que se vea que está bien encuadrado. Bien perdido. Y viene la película, viene la película. Llega la policía, empieza a buscar a los asaltantes. Porque tú sabes que la policía siempre busca... ¿Tú nunca has atracado a un banco? ¡Hombre! Si eres uno de los... Ya me acuerdo, era uno de los componentes de aquella... Entonces, se trata de lo siguiente. Llega la policía y empieza a buscar. Y no los encuentra. Y como no los encuentra, llama... ¿Cómo se dice aquí cuando hay uno que dice un soplón? Un soplón, uno que dice... Un sapo. Un sapo. Bueno, pues nosotros decimos igual, un soplón. Entonces, llega el soplón, fú, 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 fú. Que es una carta que se vuelve. A mí me gustaría... Hugo, tú que has sido el que has mezclado y has perdido los ases. ¿Quieres cortar? ¿Cortar la baraja por todo? Tú quieras. ¿Cortar, cortar? Sí, sí, cortar. Así muy bien. No, no, vamos a completar así. Y otra vez, siempre son dos veces, dos veces. Cortar y completar. Y mira lo que aparece. Una carta se vuelve. Una carta se vuelve. Fíjate que se ha vuelto una carta. Y esta carta es el seis de picas. Es un soplón. Es un soplón. Y este soplón, este sato, lo que hace es decir, decir, en la sexta avenida, porque es un seis, en la sexta avenida está el asesino al de picas. Y lo buscan en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta y en la sexta. Y en la sexta, después de que tú has mezclado y cortado, aparece el as de picas, que era el asesino, que era el primero, que era el primero, que era el primero. Y ahora, ahora viene y se ponen a buscar al astúpido, el as de diamantes o carros. No te importa cortar tú ahora, cortar tú ahora, ya ha cortado él, corta así una vez y corta una segunda, corta una segunda. Al astúpido, enseguida aparece. Como el astúpido, el mismo dice, estoy aquí, estoy aquí. Y aparece y ya es muy fácil, el astúpido. Ahora viene el asqueroso. Y tienen que buscar al asqueroso, que si te acuerdas, era el as de tréboles. Sí. ¿Te acuerdas? No, sí. Si no te acuerdas, yo te lo digo, el ar de tréboles. Dime cuál era el ar de... El ar de tréboles. ¡Muy bien! Hay gente que... Y entonces, le ponen a buscar al ar de tréboles y lo buscan, pues como es lógico, Cecilia, ¿cómo buscan a un asqueroso? Pues traen un perro policía. Ah, por lo tanto, claro. Y al perro policía le entregan un calcetín que se había perdido él, pues al escapar, ¿sabes? Al escaparse siempre te queda un calcetín. A ti te habrá pasado muchas veces, supongo. Entonces, llegan, le entregan el calcetín. El perro lo primero que hace es decir que mal huele, luego se da cuenta que es un perro y dice, guau, 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 porque se da cuenta de lo que tiene que hacer. Y entonces, le llevan por toda la ciudad, hasta que llegan a un cine. Y en ese cine, estaban poniendo Rambo 27, porque en aquella época también ponían muchas veces la misma película. Entonces, está toda la cola de las personas que van a comprar la entrada y el perro empieza, guau, 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 para hacer el perro bien, lo haríamos, guau, 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 Toca las cartas, para que vean que no tienen, toca, 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 guau, guau, Te has asustado, te has asustado, ¿no te has asustado? Cuando no le asusta a alguien algo, yo hago así, yo sin lente, ¡ah! El otro día murió, el otro día murió una, el otro, ¡bueno, pueno, pueno, pueno! Ahora viene lo bueno, ahora viene lo bueno. Entonces, el perro empieza a ladrar y como empieza a ladrar, pues lo policía siempre inteligente, dicen, pues tiene que ser uno de los de la cola del cine, pero no sabían cuál era. Como no sabían cuál era, se les ocurre la astuta idea de nombrarle, porque cuando a ti te nombran y tú estás desprevenido, te dan la vuelta, o sea, te dicen, ¡eh, tú! y te giras. No es como si dijera, ¡eh, yo! que entonces, pues no te giras, pero no te giras. Pero si dicen tu nombre, pues te giras, ¿sí o no? Y entonces nombran. ¿Y cuál era el as de qué? De trébol, el as de trébol. Y entonces cogen y le llaman. En la baraja llamar a alguien quiere decir de letreal así, as, a, s, d, e, t, r, e, tre, b, o, l. Y se da la vuelta uno y era el as de trébol, precisamente el asqueroso, que era el que tenía que venir. Pero, 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 lo fuerte, lo fuerte es que tiene que, falta el más difícil, el as de corazones. El astuto. El astuto al de corazones. Y entonces le buscan, le buscan, no le encuentran. Se les ocurre llamar a Sherlock Holmes, que yo ya sé que ni era de Chicago ni de esa época, pero como esto es mentira, se dice lo que uno quiere. Y entonces llega a Sherlock Holmes, viene con la viva, ta, 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 y muy, el hombre de estos astutos Sherlock Holmes es de los que hacen, metódico, metódico. Y dicen, para encontrar alas de corazones, después de lo que han mezclado y las cortado y todo eso, la mejor manera es que me enseñen uno a uno a todos los habitantes de la ciudad. O sea, de aquí a baja. Y le enseña, al principio le enseña y dice, no, ahí no está. Y de repente empiezan a enseñarle uno por uno, uno por uno, uno por uno. Y dice, no, 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 este no es el as de corazones. Porque era intelisegente serlo. Este no es el as de corazones, 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 este no es el as de corazones. Cuando ya vas y ya está medio contado, de repente, ve a una hermosa mujer romántica con un corazón y Sherlock Holmes dice por favor, quiero ver a esa mujer por delante, por detrás la dan unas vueltas y ya dice sujeten, agarren a esa mujer la agarran, la sujetan así dice, desnúdenla la policía, hombre, aquí en mitad de la calle dice, sí, no importa, detrás de la mano entonces la llevan detrás de la mano la desnudan y era el ar de corazones disfrazado, el astuto ar de corazones lo recogen y ahora ya sí cogen a los cuatro y así sale venga, venga mi cuarito venga, 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 vamos, vamos me llevo esto, me llevo esto me llevo todo aquí aquí, aquí, muchas gracias estuvo, estuvo espectacular, estupendo extraordinario así es